¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Alex Quesada, aquí vamos a hacer una nueva serie en Minecraft con el paquete de mod Corre Willy Corre 2 y estamos con el señor Aaron14XX Sí, bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí lo tengo medio agachadillo Bueno, pues nada, aquí hemos empezado, aquí el spawn estaba un poquito más para allá, un poquito más lejos estaba donde estoy más o menos señalando y ya, o sea, ya hay aquí un castillo, ya se está haciendo de noche, o sea, esto es horrible Tenemos que movernos, pero ya vamos Sí, pero ya, ya, y vamos a... ¿qué vamos a hacer? En una casita ya, ¿no? Sí, vamos a hacer una casita, tal Mira, aquí, por lo que estoy diciendo Lo importante en este huevo es dormir Pues si no duerme, ¿qué haces? Si no duerme, después te pone... hay que tomar pastillas para poder, ¿sabes? Hay que tomar cafeína Vale Mira, si te sacas un hacha Sácatela ya cuando puedas Claro, pero el de madera, puta Vale, ya está, ya tengo... Vale, ya... Tío, he tirado todo, o sea, lo he tirado todo Eh... voy a hacer una mesa de crafteo Ok A ver... ¿Dónde estás? Vale, aquí Más madera, madera, madera... Más madera... Vale Yo te voy a intentar robar algo de madera Vale, te la he robado ahí Palitos, ¿no? ¡No! ¡Va, me quedo con dos, tío! O sea, bueno, para el hacha tengo, ¿no? No, esto es para una azaya 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 Vale, necesito talar más madera, tío O sea, esto es horrible Venga, vamos 16 palitos tengo ya ¿16 palitos? Bien Vale, y ya no llego, ¿no? Vale Pues me voy a hacer un hacha Y voy a hacer la deforestación de todo, tío Eh... ¿What, tío? ¿Dónde está...? ¿Se ha caído? Ah, vale, vale, vale Aquí, joder, tío Que he talado un poco de árbol y no... Y no sé dónde voy a parar, tío Los trozos de árbol, tío No sé Me voy a hacer una pala de madera Va, tío, da igual Paso Me voy a hacer un pico Mira, ¿escucha eso? ¿Qué? Son unas tres fugas, tío Oye, ¿cómo estoy haciendo esto, tío? Me voy a hacer un pico Oye, ¿cómo era para hacer un hacha, tío? Poner los palos y las maderas refinadas, tío Las maderas refinadas Se me va la olla, tío Se me va la olla Vale Mira, aquí tiene un hacha ¿El qué? ¿Un hacha? Sí, toma Vale, yo me hago otra Porque es que le voy a gastar en breve Voy a hacer un hacha Si esto anda bien Creo que le voy a gastar en muy poquito Vale, ya está Eh, vale Tengo una espada para ti, ¿no? Sí Hazme una espadita, por favor ¿Todo? Vale, vale Es que estoy sacando Fua, esto está vindo aquí de bichos Ten cuidado porque aquí los bichos sean brutales Vienen a dor un poquito, a ver Sí Tío, pero ¿aquí todavía hay un árbol? Sí ¿Puedo romper un árbol? ¿La ha roto con el hacha? Sí, sí Has visto, ¿no? O sea, brutal Pero creo que hay que hacerlo desde la base, ¿no? No Lo rompí completo Vale, perfecto Vale, creo que madera ya tenemos ya bastante, ¿no? A ver Sí Vale, tengo 16 de madera Vale ¿Qué has hecho? Dame cosas Mira, por aquí hay Carbón Lo de en día Te has hecho tu pico, ¿no? Sí, sí, de madera Ahora tengo un pico más de liana Para hacerme Para hacerme un pico de liana Así, picaba, así, así Venga, vale, perfecto Ya tengo tres Oye, ¿tienes espada de piedra, no? Todavía no, ¿no? Sí, 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 toma Ya te lo he tirado ¡Guau, perfecto! Vale Y la casita, ¿de qué nos la hacemos? ¿De madera o de qué? De madera, ¿no? O de tierra, o como quieras Lo más fácil Puede ser un pico Te hago otro aquí ¿Tú cuánta madera tienes? Sin refinar Madera sin refinar Ninguna ¿Ninguna? Toma Toma Ah, vale, estoy bien Sí Sí, dámelo Porque esto cuando se te gaste el pico Se te pone automáticamente, ¿sabes? Míralo ahí a tu derecha Ya lo he trincado, creo ¿Qué nos hacemos? La casita aquí debajo, ¿no? Sí Va, Pablo Adiós Oye, también puedes encontrar materiales fuera En lo que es por la tierra, ¿sabes? Sí, por fuera Pero normalmente se sacan con la pala A ver, voy a hacer Hay que buscar un... Unas pocas de ovejas, ¿no? Sí A ver, quito esto Otra estrellita Ya luego cuando ya... Hayamos dormido y todo eso Ya la iremos buscando y eso, ¿sabes? Vale Ya está la puertica hecha, todo va Vale ¿Puedes ir sacando carbón? Charcoal, o sea, el carbón vegetal Sí, de todas formas tengo tres carbones ahí bailando el tupo Ah, ¿sí? ¿Dónde la has sacado? La encontré antes, ahí vamos Ah, vale A ver Déjame hacer el horno Oye, quiero que hay un ogro fuera, ¿eh? Pues yo estoy fuera O... Algo estoy escuchando yo, tío Vente para acá, a ver si lo escuchas tú Cuida ¡Buah! ¡Entra, entra! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Hostias! ¡Hostia, macho! ¡Madre mía! Yo pongo el horno por aquí, ¿no? Sí, pon el horno donde tú veas Pero es que, a ver si ahora cojo Y sin querer Abro una apertura por aquí Bueno, no creo, ¿no? Pero, no, ¿cómo se hace la...? Ah, no, 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 no ¡Chiquita! Alguien me acabo de grabar, ¿sabes? A ver si te puedo hacer unas antorchillas, ¿sabes? No, no Espera Ah, vale, vale Oye, le dije a tu tío de jugar al Minecraft, ¿sabes? Pero dice que no sabe mucho tu tío... Eh... ¿Y sale a Legion? Sí, sí, a él no le mola Dice que no le va muy bien Ah, vale ¿Qué te parece así? ¿Va bien? ¿Despacio ya? Sí, sí Va bien, ¿no? Y... Vale Vamos a ver... Tío, pero... Y el bicho está ahí justo esperándolo, creo, ¿no? Sí Tenemos una mesa de crafteo fuerte Fue, tío, o sea... Es que... A ver, mirate verá que esa... Hostia, 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 hostia Es que está ahí justo esperándonos, ¿eh? ¿Está bien? Sí, está ahí justo ahí para apagarnos, ¿sabes? ¿Salimos bien y lo intentamos dar, o qué? ¡Uf! Estirando, estirando, estirando Sí, 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 ahora mismo Vale, vale, muerto, 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 muerto Ok, quito la mesa de crafteo allí O sea, madre mía, todo lo que hay ahí fuera de bichos, tío Allí al fondo, ¿eh? ¿La has quitado la mesa de crafteo? Sí, sí Vale Vale, no encuentro la entrada Bien, vale Bueno, yo cierro, tío, que esto es una locura Vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale Iba a hacer unos... Un par de cofres, ¿no? Sí, ¿no? Voy a hacer... Vale, yo me voy a hacer Esta madre, tío, aquí Vale ¿Cuántos hago? Dos, ¿no? Hace uno grande Ahora, para el principio Vale, ahí lo llevas Vale, suelto, toda la porquería que no me valga ¿Ossidiana, tío? O sea, nos ha dado ossidiana, tío, el colega, ¿sabes? O sea, impresionante Vale, pico Aquí, vamos a poner esto aquí Los palitos aquí Todo organizadito Oye, el libro este Materiales and you Guardamos, ¿no? ¿El qué? Yo lo guardo El libro que te trae cuando Cuando apareces aquí en el Sí, ¿eh? En el servidor Bueno, yo lo tengo ahí guardado Ok, voy a poner un antorqueo aquí afuera Bueno, a ver si se ha hecho de vida ya ¿Se ha hecho de vida ya? Sí, sí Vale Ok Eh... Tengo que buscar ovejas, tío Sí, oye, voy a hacer un par de... A ver Me voy a hacer un par de espadas más, ¿sabes? No, perdón Voy a hacer una espada Mire, voy a hacer Joa, mira Este va a recibir Vale, espada Eh... Voy a hacer también un pico Porque se ve que... Se me va a gastar ya mismo el que tengo Joa, me ¿Esto qué es? ¿Y un hacha? No ¿Esto es oro? ¿El qué? A ver Ay, ay Voy a hacer también Sí, eh... Encontré oro ¿Ha encontrado oro, no? Sí, sí ¿Pero por fuera? Sí ¿Pero cómo es el oro ese? Sí, eh... Es oro Eh... Coño La piedra esta con cositas Amarillas Es que puede ser que haya que sacarlo con la pala ¿Sabes? Con la pala Sí, exactamente Pues yo lo estoy pegando, me estoy doliendo Y te está saliendo, ¿no? Pues entonces, entonces ya está perfecto Vale, de todas formas voy a hacer un par de palas A ver... Bien Y hachas Voy a hacer hachas Vale, voy a hacer un par de hachas Floritotónico Vale, ya tengo aquí un montón de herramientas Vale, bien Va, voy surtedito ya Voy a cerrar la puerta, por favor Que si no... Voy a ver si encuentro una puta vez Una... Una oveja Pero parece que... Vale No están por la labor, me parece Vale ¿Por dónde te has ido? Eh... Espera, voy a volver para atrás ¿Estás tirado por el llano? Ah, ya te veo, te veo, te veo Te veo, te veo, te veo Uf, estoy muriendo de hambre Sí, pues yo todavía no Yo todavía no... Oye, ¿ha visto ese sitio de ahí, tío? ¿Cómo? ¿Como una escalera y todo? Ah, sí Qué raro, tío O sea, qué paranoia Bueno, aquí se ve que hay un charquito de agua Tengo hambre, tengo hambre Guau, voy a hacer una deforestación aquí, tío Ah, me doy un corazón Guau Las plantitas estas ¿Me lo han de dar un corazón? Sí, sí, sí Te dan cosas, tío O sea... Manzana, toma Flipo, ¿sabes? Vale Ah, tengo una manzana Tengo una manzana Tú quieres una manzana, supongo, ¿no? Mira aquí, he encontrado otro mineral Mira, ¿ves? ¿Cuál? Este de aquí No está El... Mira, ven, no está ¿Y eso qué es? ¿Ves? Pues esto se ve como una gravilla, ¿no? Sí Pues esto se ve... Ah, vale, con la pala Con la pala, sí A ver Oye, ¿te acuerdas de todos los árboles que había aquí, tío? Sí, sí Pues, chaval, o sea, esto es... Esto es brutal Bueno, ya tenemos madera para... ¿Sabes? Ay, mira, ahí escalado chiquitito Ay, qué bonito Lo que necesitamos es encontrar... Vente por aquí, que hay un llano más grande A ver si... A ver si vemos de lejos algún bicho, tío Ahí veo más materiales ¿Me sigues? Sí, me sigues Sí Y esa casita ahí no ha ido de la nada ¿Has visto, tío? Está hecha por vos Vale, eh, tío Necesitamos... Seis ovejas, ¿no? Para encontrar los telitas Fue, tío, tío Esto va a ser... Vamos a encontrar antes Un creeper elemental Antes que una oveja, tío Caminando por el mundo Venga, vamos... Mira aquí ¿Esto qué es, tío? Un... Mira, una libelula Un dragonfly Una libelula Mira, aquí hay otra Va, me saco la... El mineral este aquí Esto es lo de antes Esto es oro, ¿no? Pues... Creo que no Pero tú antes la has sacado Sí, sí, sí Pone copper ore Yo no soy... No soy muy inglés Pero no... Ah, pues entonces Se puede también sacar... También se puede sacar... Colore entiendo ahora, ¿no? No, creo que no Creo que es como... Es otro material A ver... Copper Esto es como... Cobre o algo así Creo Buah, tío Mira, ahí al fondo Estoy viendo... ¿Qué estoy viendo? Rosita A ver aquí un tío Le voy a dar a... Hostia, aquí hay una casa, tío ¿Esto qué es? A ver... A lo mejor... Aquí hay un tío aquí Que se le puede hablar y todo, ¿sabes? Rosita, gente ¿Has visto? Mira, hay un baúl aquí Ah, pero está cerrado Ah, mira, no Está abierto Está abierto ¿Has entrado dentro de la casa? Sí, sí Me voy a llevar el baúl Aquí estoy... Aquí estoy viendo los conejos, tío Pero a ti no te veo, ¿eh? Oye, aquí veo un montón de... Ah, mira, aquí hay hierro Oye, lo que no me han querido encontrar Esos son los magos, ¿eh? Si matamos a la persona alfa ¿Qué pasa? Eres un malvado, tío Espera un momento Que voy al baño Vale, vale Sin problema Yo sigo... Picando aquí Vale Esto también Vale Por aquí no hay nada más, ¿no? Uf Ah, vale, ahí está Y no hay nada en los cofres Como que no hay nada en los cofres Uy, sí Qué gente, Dios Madre mía La cantidad de cofres Y no hay nada, tío ¿Cómo puede ser, tío? ¿El qué? La cantidad de cofres que hay Y no hay nada, tío Oye, te están dando, ¿no? No, no, no Lo estoy dando yo Ah, mírame, también me dan los hijoputa Voy, voy, voy 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 para allá, voy para allá Mire, mire ¿Qué va? Me pegan con el pico, tío Oye, oye, no mueren, ¿o qué? Que revientan, ¿eh? Hostia, que revienta la peña aquí, ¿eh? Miren, intentan subir, ¿eh? No te dan nada No te dan nada ¿Qué va, tío? Gua, 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 gua O sea Venga, venga, que ya puedes, ya puedes Gua, tengo dos corazones ¿Tienes dos corazones? Gua, me han dado algo Me dieron Mira una manzana Diez manzanas Vamos allá Diez manzanas, tío De las verdes De las que te dan un No te dan ni un muslito esto Gua, hay que seguir buscando, tío La... Bueno, en algún cofre habrá algo, ¿no? Sí, me estoy muriendo aquí de hambre Esto no puede ser Nada, tío Mira, aquí parece que hay un huerto ¿Dónde? Aquí en una de las casas, pero no No lo hay Vamos a robar A ver... No, ¿qué va? Esto... No hay nada, tío O sea, pero... ¿Qué será? Quito es podrido la gente Este... Hay árboles, tío, nada más ¿Tú te crees, tío? Árboles plantados Qué cutrada, tío Tengo más hambre, más hambre Bueno, mira, viste que son materiales de allí, tío Manzanas Tengo manzanas Que creo que es... Creo que es hierro Sí, aquí también hay... Algo Pero no tengo pala, tío ¿Dónde? Me voy para allá Por aquí, bueno, no estoy ya Muy, muy, muy Aquí no, quito esto Vale, vale Esto es hierro, creo que también Ya me voy a quitar esto A ver si me da un corazón otra vez Mira, corazón, corazón Toma, loco Y manzana, a ver Eh... Oye, pídate las semillas Esmeraldas, shark ¿Para qué? Ah, las esmeraldas, ¿no? Para todavía no lo sé Tengo que investigarlo todavía, tío Sí, semillas tengo Todo ronde Vale, pues luego vamos a hacer una mega plantación Allí para... ¿Sabes o no? Sí, sí Joder No hay nada aquí, tío Tío, no hay ovejas, tío ¿Vamos a poder dormir? Aquí hay una especie de hombre Que va... Va por la vida Ya lo tiene alguien Hostia, ya lo veo, tío O sea, te voy a sacar el... El no tan sumo y la Pero ¿Para dónde va? No sé si tengo... O sea, chaval, hierro Estamos consiguiendo ya Un huevo, eh Pero ¿Para dónde va, chaval? Ese hombre que va por la vida Viajando, ¿no? ¿Qué? Sí Buah, chaval Me acabo de sacar Un montón de... Vale, vale, vale Ya estoy aquí fuera Mira el colega este Si es feo, tío Eres más feo Eres más feo Dale, dale Toma, toma Ahí ¿Qué tengo? Gua, tengo... Mira Mena de hierro Tengo... ¿Tú cuánto tengo? Iron ore Iron ore Y mena de hierro Pero creo que es lo mismo Sí, yo tengo Team ore Team ore y copper ore Después lo fundimos Y a ver qué sale, ¿sabes? Sí Bueno, pues hacemos una pequeña pausa Y continuamos en tu canal, ¿no? Sí, venga Venga, pues hacemos la pequeña pausa Y continuamos en tu canal Venga, espero que os vaya gustando el vídeo Ya sabéis Pondré en la descripción de este vídeo Pondré el canal de Aaron 14 Sí, donde tendréis la segunda parte De esta super serie De esta pedazo de serie Que va a estar increíble Bueno, venga, hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!